Continuamos en Linux, en este caso estamos en GNU Linux, estamos creando una carpeta en el escritorio en la cual vamos a crear un archivo main.qml en el cual crearemos un ejemplo de cómo crear un vídeo reproductor y también un ejemplo de cómo crear un simple webview y esto lo ejecutaremos con el parámetro folder que ya lo hemos visto en otros sistemas operativos y ahora vamos a ver cómo utilizarlo en el sistema operativo GNU Linux. En la línea 3 hemos importado Qt multimedia 5.0, podemos usar hasta 5.9, vamos a dar un ancho, ahora un alto, recuerden que siempre tienen que hacer visible los puntos true porque por defecto viene en falso, entonces si no le ponen eso la aplicación no se visualiza. Ahora creamos un elemento vídeo el ancho y el alto debemos especificárselo para que vídeo se pueda anclar debe estar dentro de un rectángulo o dentro de un ítem pero directamente en el elemento aplicación Windows no se va a anclar reproducir. También recuerden que el vídeo en la url se le define mediante la propiedad source. Si no le ponemos las propiedades autoload y autoplay el vídeo no se va a reproducir automáticamente, guardamos y ahora crearemos un lanzador, un acceso directo para poder enviarle el parámetro folder a la aplicación UnicAppImage. Aquí escribimos el nombre de la aplicación Unic. Bueno, ahora ponemos guión folder y la ubicación de la carpeta en donde tenemos nuestro QML. ejecutamos. 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 Y ahí tenemos el vídeo reproductor. ejecutamos. Vamos a redimensionar la ventana para ver cómo se comporta la reproducción. ejecutamos. Lo vamos a maximizar de vuelta. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es modificar un poco el main.qml y vamos a probar ejercitar cómo podemos hacer para instanciar un WebView, tal como hemos visto que funciona en varios ejemplos. ejecutamos. Vamos a importar QtWebView 1.1. Creamos un elemento WebView. WebView. La propiedad aquí es url. Esto no necesita las propiedades autoload ni autoplay. Ok. Cambiamos el título y ahora vamos a probar cómo está funcionando el WebView. Bueno, pero previo a ejecutarlo vamos a cambiar el lanzador, las propiedades. Bueno, simplemente con modificar el título. O sea, ya hubiera funcionado, pero bueno. Para que haya una coherencia entre lo que estamos viendo y lo que estamos ejecutando, lo cambiamos el título. Ejecutamos. Y ahí tenemos el WebView. Vamos a seguir realizando más ejercicios, más ejemplos en diversos sistemas operativos. y nos encontramos en el próximo video.